8 de la mañana en punto, bienvenidas, bienvenidos a DPC Aún no regresan a clases y los libros de texto ya están en el ojo del huracán. ¿Qué hay detrás de esta polémica? ¿Qué dicen los expertos? Los que saben, bueno, vamos a intentar contarlo para que usted tenga no solamente el panorama completo, sino una opinión sobre ello. Estará en el estudio Pacaso el autor de Un Librazo que ya estaremos detallando en unos minutitos más, pero antes, a ver, usted se está preguntando, señora, señor, ¿qué está pasando con los libros de texto gratuitos? El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reestructurado la enseñanza en cuatro campos formativos a partir del nuevo modelo educativo de lo que la 4T llama la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son estos enfoques? ¿Cuáles son estas guías para enseñar a los niños? Lo vamos a estar hablando en los próximos días. Por lo pronto, los expertos han criticado que se hayan diseñado los libros de texto sin definir los programas de estudio, que son los que determinan qué es lo que se va a enseñar. Además, han señalado que los contenidos son insuficientes y que hay errores en los conceptos. Hay organizaciones incluso, hay políticos también, que han reprochado que los contenidos incluyan lenguaje inclusivo, que los libros hablen de educación sexual e incluso señalan que hay ideología de género. Ayer, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, llamó a los padres de familia simple y sencillamente a destruir los nuevos libros de texto gratuitos que reparta la CEP o que quiten las hojas con el contenido con el que los padres no estén de acuerdo. Pero el gobierno no quiere que los estudiantes aprendan las cosas que necesitan para saber superarse en su vida profesional. El gobierno desecha las matemáticas y las ciencias y busca que las escuelas se conviertan en centros de adoctrinamiento, en templos para la adoración de López Obrador. Es lo que dice el presidente nacional del PAN. ¿Qué dice Gerardo Fernández Noroña, aspirante presidencial por el PT? Calificó esta como una campaña criminal en contra de la educación que se busca, que se plantea y que quiere detener la distribución de los nuevos materiales educativos. La astrónoma y académica de la UNAM, Julieta Fierro, advirtió que una imagen del sistema solar que aparece en el libro Saberes de quinto grado de primaria tiene errores, muchos errores, dice Julieta. Sobre esto platicamos con Antares Vázquez a la torre, ella es senadora de Morena, ella es presidenta de la Comisión de Educación en el Senado. No es nada del otro mundo y además no son errores garrafales, sobre todo considerando un libro de quinto de primaria. Y es una ilustración, una infografía, bueno, se corrige y sin mayor problema. Muy bien que se corrija, pero son errores sin ningún problema, Cristian, pues de todos modos en quinto grado, a ver, ¿qué te acuerdas de qué estudiaste en quinto grado? Y si lo estudiaste mal y si te lo enseñaron mal, pues ya, ya, son errores, ¿eh? Ni de deporte, ni de educación física, hermano, ni de las sentadillas, ¿te acuerdas hacerlas? En DPC abordamos algunas de las polémicas en torno a estos libros de texto, pero lo vamos a hacer considerando la pluralidad de las voces, de los expertos, más allá de la politiquería, de las perspectivas sobre estos libros, para que usted tenga el panorama copiado. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes atacan los nuevos libros de texto son los grupos conservadores. Por su parte, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, acusó que hay un apartado que calificó como disquefraude electoral contra López Obrador en 2006. Hay ideología política en los nuevos materiales de la SEP. Se advierte que vienen muchos pasajes que son pasajes, pues, de ideología. Sí vemos una carga ideológica fuerte. Se habla de arengas de revolución de manera muy insistente, no como un contexto histórico, sino como un contexto político. Que no se asusten por el sesgo ideológico. Todos los modelos educativos lo tienen. Eso es normal en el ámbito educativo y así lo hemos sufrido en México siempre. Y además, como especialista en educación, como especialista en innovación educativa que soy, te digo, no existe la educación políticamente neutra. Los libros de quinto de primaria también generaron polémica, porque solicitan a los alumnos realizar una maqueta de los órganos reproductores masculino y femenino, simulando una eyaculación y el proceso del ciclo menstrual. Además, se introduce el uso del lenguaje inclusivo, con términos como todos, todas y todes, en alusión a las personas no binarias. Estos libros en general, o sea, no solo los contenidos sobre género y sexualidad, son libros que sí están muy bien transversalizados, sobre todo con la cuestión de inclusión y derechos humanos. Y bueno, y esta cuestión del lenguaje inclusivo, que hay que reconocerlo porque ya nos avanzó. También esta gente piensa, o sea, están rompiendo, por eso también es tanto, digamos, como el debate y las posiciones, porque están rompiendo estatus quo, ¿no? Estructuras ahí muy duras. El plan de estudios de la nueva escuela mexicana contempla campos formativos y, por ello, no existe un libro exclusivo de matemáticas o español, lo que especialistas critican. En esta idea de trabajar por proyectos que dan cosas fuera, no hay espacio para trabajar sistemáticamente, disciplinas como las matemáticas, y tampoco están muy adecuados para las distintas edades, para abordar temas que deben de aprender en ciertos momentos. Mientras estas polémicas se desarrollan a 25 días del inicio del ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría de Educación Pública asegura que los nuevos libros de texto gratuito serán distribuidos en todo el país, a pesar del amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, que busca un rediseño y someter a consulta a los nuevos materiales educativos. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Bueno, esto sigue, vamos a seguir presentándoles, obviamente, qué pasa con las otras materias, con los otros libros de texto, sí es importante, sí es grave, pero sobre todo es importante también contextualizarlo y entender este debate, entender esta estructura, a partir de quienes por años han investigado la manera en que se educa, la manera en que se preparan estos libros para estos niveles escolares. El otro tema que obviamente nos tiene bien ocupados es el de San Luis Potosí. Más de 60 horas a esta, que es las 8 de la mañana con 7 minutos en el centro del país. Más de 60 horas y este hombre sigue libre. Este hombre es el que golpeó a un joven en la cocina de un establecimiento de comida rápida en San Luis Potosí. Sigue en libertad. No lo han podido agarrar a pesar de que está plenamente identificado y a pesar de que ya le contábamos ayer la fiscalía de San Luis Potosí, lo tiene también identificado en otros hechos. Fernando Medina, alias El Tiburón, hasta el momento no hay pista de su paradero. Afuera del gimnasio, propiedad del experto en artes marciales, simple y sencillamente no hay presencia policíaca. Mientras que en su negocio de autopartes, todo normal, en calma, luciendo como si nada. Medio corajudo, como cinco años yo creo que ya. Pues sí estuvo mal, pero no puedo opinar porque no vimos ni supimos nada. Solo lo que circula en redes. ¿Han visto aquí policías ministeriales, autoridades buscándolo? Yo no, porque... No, yo no. No sé si los demás. Pero dicen que sí. 60 horas, el joven fue ya dado de alta. El joven va a tener que visitar más especialistas, sobre todo por las heridas, por los golpes en la cabeza y por el impacto que pudo haber tenido cada uno de estos golpes a nivel neuronal. 60 horas y este tipo está libre. 8 con 9. A esta hora más noticias. En Tijuana, Baja California, se registró un mega incendio en una fábrica de esponjas ubicada en el fraccionamiento Yamil. El humo se alcanzó a ver desde varias partes de la ciudad. Fueron desalojados más de 50 empleados de fábricas y comercios aledaños. Para controlar el fuego, acudieron bomberos de siete estaciones. Cifras presentadas en el Foro Nacional sobre Feminicidio por la senadora independiente Nubia Mayorgas señalan que de enero a junio de 2023 se han contabilizado 426 presuntos delitos de feminicidio. En tanto, organizaciones no gubernamentales indicaron que de siete a diez mujeres son asesinadas a diario en el país. Se dará en breve en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un reacomodo de operación de algunas aerolíneas como Aeroméxico, cuyos trabajos saldrán de la Terminal 1 y se concentrarán en la Terminal 2 para evitar mayor saturación. El director del Aeropuerto Capitalino, Carlos Velásquez, informó que esta decisión se tomó el pasado martes y la aerolínea ya fue comunicada al respecto. Señaló que a partir del primero de septiembre, los espacios que tenía la empresa quedarán libres y no se otorgarán a otra aerolínea. Comerciantes de Avenida Tláhuac que resultaron afectados por la rehabilitación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México solicitaron que un perito especializado determine el monto de las pérdidas económicas que les ha dejado la reconstrucción iniciada hace dos años. Refirieron que propondrán al gobierno capitalino 96 mil pesos por cada año de afectaciones. El Papa Francisco llamó a escuchar el dolor de las víctimas de abusos sexuales en la iglesia. Al iniciar una visita a Lisboa, Portugal, el pontífice se refirió a la desilusión y la rabia que algunos alimentan en relación a la iglesia por los escándalos que han desfigurado su rostro. A veces en nuestro camino eclesial. Banco Multiva presenta La canasta básica disminuyó en julio 1.9% en comparación con el mes de junio. De acuerdo con el reporte de precios mensuales realizado por Excelsior, en mercados y tiendas de autoservicio el kilo de manzana pasó de 44.90 pesos a 29.90, el kilo de pescado de 129 pesos a 98 y el kilo de huevo blanco de 50 a 34 pesos. La disminución de los alimentos se debe gracias a la desaceleración de la inflación que hay en el territorio mexicano. Banco Multiva presentó Bueno, muchas historias en el Estado de México, historias en el metro de la Ciudad de México, lo que parecía un accidente. Hoy las autoridades están investigando como un asesinato dentro de una estación del metro. Le voy a contar qué pasó particularmente con una pareja de ellos y vamos a ir directo a Michoacán para ver qué está pasando en Uruguay. Atención quienes nos están viendo en Michoacán, allá está mi colega Amanda Bautista. ¿Qué está pasando con las tortillerías, Amanda? ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días a ti, al auditorio. Informarte que luego de que poco más de 300 tortillerías del municipio de Uruguay, Michoacán, permanecieran cerradas, esto debido a amenazas del crimen organizado, el día de hoy comenzarán o se prevé que retomen sus actividades todos estos establecimientos. Comentarte que desde primera hora de este jueves se observó cómo algunos propietarios de estos establecimientos o de algunas tortillerías pues arribaron a los comercios para poder iniciar con sus actividades habituales del molino y de la elaboración de tortillas, así como de la venta que el día de ayer pues prácticamente los centros comerciales eran abarrotados, que eran los únicos lugares en donde había la venta de este producto. Comentarte que hasta el momento se desconoce si estos afectados, las víctimas, ya acudieron ante la Fiscalía General del Estado para interponer alguna denuncia que era la demanda que les hacía principalmente las autoridades de gobierno del Estado. Les solicitaba que acudieran ante esta instancia para poder proporcionar los mayores elementos posibles para iniciar con las investigaciones y dar con los responsables de estas llamadas telefónicas o de estos mensajes que les hicieron llegar a los empresarios o a los representantes de la masa y la tortilla en Uruapan, Michoacán. Pero comentarte que por parte de las autoridades municipales, el presidente municipal Ignacio Campos aseguró que este día se retomarían todas las actividades y que estaba garantizada la seguridad y que también el día de hoy acudiría a la Ciudad de México para poder exponer ante autoridades de seguridad pública nacional las problemáticas por las que atraviesa esta demarcación. Pero si me permites, Nacho, vamos a escuchar al Edil de Uruapan en Michoacán. Por favor, claro. Lamentablemente no tenemos la información completa. Hemos hablado con algunos representantes de los tortilleros. Necesitamos también que hagan llegar sus denuncias correspondientes. Sé que hay un temor por parte de la ciudadanía para poder hacer las denuncias, pero también puede ser anónima. No tenemos la información completa. A ver si te pones a trabajar, Amanda, para informar al funcionario público, porque si ellos no la tienen completa, imagínate. Así es, Nacho. Y también principalmente porque las víctimas, estos representantes de la masa y la tortilla, señalaban que tenían temor. Había, pues, no querían acercarse ante la Fiscalía General del Estado precisamente porque podían identificarlos y podría haber algunas consecuencias en contra de ellos. El día de ayer sostuvieron reuniones con autoridades de seguridad pública, tanto federal como estatal y municipal, pues, precisamente para establecer algunos protocolos, Nacho, y no se vuelvan a repetir, pues, estos cierres masivos de establecimientos. Pero también señalar que en la ciudad de Urapan, en el municipio de Urapan, que es una de las localidades más productivas de aquí del Estado, precisamente por la producción del aguacate, pues, se han registrado una serie de atentados también armados contra transportistas, no solamente contra el sector de la masa y la tortilla, Nacho. Amanda, te agradezco este reporte muy completo. Te mando un abrazo hasta Michoacán. Ya estamos pendientes de este asunto. Me voy al Estado de México porque un grupo de transportistas se manifestó ayer entre el Centro de Justicia de Coacalco, en el Estado de México. Quienes viven por ahí, padecieron durante horas este bloqueo. Los transportistas están denunciando que una unidad de transporte público fue incendiada. Ya la veía usted hace segundos. La incendiaron el martes pasado grupos criminales debido a que un chofer se negó a pagar el derecho de piso. Los manifestantes señalaron que al mes se presentan denuncias hasta 150 por extorsión, imagínese, mismas que quedan impunes. Ante esta situación, advirtieron que van a crear autodefensas. También informaron que este lunes, cerca de 30 mil conductores de transporte público saldrán a las calles a exigir justicia porque ya están hartos. Porque estamos cansados, estamos hasta la madre que nos estén extorsionando. Que todos los días salgamos y no sepamos si vamos a regresar. Prácticamente más de 600 denuncias de extorsión en los paraderos del Toreo, en los paraderos de Indios Verdes, en el paradero del Rosario, en todos los paraderos dentro y fuera del Estado de México nos están extorsionando. Que no podemos trabajar si no damos 30 pesos por vuelta. Y si es camión, 60, 100 pesos. Y hay más, porque en la Ciudad de México fue robada una joyería en el Centro Histórico. Mire las imágenes. De acuerdo con las autoridades, durante tres horas, tres sujetos con toda la calma, mi querido Cristian, sustrajeron dinero, un relojito con valor de un millón de pesos, que ya después ellos no van a traer porque qué tal si se lo roban, ¿no? Más bien lo venden. Los responsables ingresaron a través de un tragaluz del edificio con ayuda de una escalera. A pesar de que los policías capitalinos fueron alertados en dos ocasiones, pues no hubo detenidos por este hecho. Ya tenemos detenciones. Este es un caso en una plaza que estaba cerrada, que tenía su propia seguridad privada, no estaba abierta al público. No podríamos decir que tenemos una banda especializada en joyerías, número uno, porque sería repetitivo y tendríamos casos de las mismas bandas. Y luego en Querétaro, un choque entre un tren y un camión de pasajeros en San Rafael, en el Marqués, allá en este estado, dejó seis muertos y 11 lesionados. Es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana. Aún se desconocen las causas del accidente, pero autoridades del estado ya están investigando el hecho. Hubo un derrumbe en una construcción ubicada a un costado de la carretera Toluca-Azitácoró, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, que sepultó a cinco trabajadoras, de las cuales tres perdieron la vida y dos fueron trasladadas a hospitales. De acuerdo con algunos empleados, el derrumbe podría haber ocurrido por la humedad en la tierra debido a las lluvias de los últimos días. Sin embargo, las autoridades ya investigan las causas de este hecho. Esta historia. En 2020, Gloria Cházaro fue elogiada por ser la primera mujer en dirigir un buque de la Armada de México. En junio de este año, su familia la encontró colgando de unas escaleras, muerta. Esta es la historia. Para mí ser comandante de una unidad operativa es un honor, es un privilegio. Ver, oír y callar es lo habitual en instituciones como la Secretaría de Marina y es lo que se refleja en el caso de la teniente Gloria Carolina Cházaro Berriel, hallada sin vida en la casa de su familia el pasado 11 de junio en el municipio Fortín de las Flores, en Veracruz. Gloria era una joven de 29 años, llena de ilusiones y con un proyecto de vida dentro de la institución a la que había entregado su lealtad y conocimiento. En septiembre de 2020, se convirtió en la primera mujer al mando de un buque de la Secretaría de Marina, algo histórico. De acuerdo a investigaciones periodísticas y testimonios de la familia, Gloria se encontraba comprometida con el capitán Octavio Capetillo, pero terminó la relación al enterarse que era casado. El tiempo los volvió a unir y de acuerdo a la familia, el capitán Capetillo le aseguró a Gloria que ya no tenía compromiso, pero ella no tenía claro si era verdad, pues notaba raro su comportamiento, por lo que pensaba terminar nuevamente con el noviazgo. La teniente y el capitán viajaron a Veracruz por asuntos familiares. La noche del 11 de junio, la familia asistió al bar La Barra. Ahí, la pareja discutió y el capitán abandonó el lugar. Horas más tarde, la familia llegó a su domicilio y de acuerdo a testimonios, Octavio Capetillo los esperaba afuera. Cámaras de seguridad de vecinos captaron al capitán saliendo de la casa de la familia Cházaro 20 minutos antes de la 1 de la mañana. Minutos después, alrededor de la 1.30, el hermano y el padre de Gloria encontraron el cuerpo colgado de las escaleras de la vivienda. Desde ese día nosotros no hemos vuelto a saber nada de él. Yo le mandé un mensaje diciéndole lo que había sucedido, a lo que él simplemente me respondió, no me digas eso. La familia ha cuestionado la versión de la Fiscalía de Veracruz que determinó suicidio y ha acusado omisiones en la línea de investigación. Viendo la incompetencia, por decirlo así, de la Fiscalía de Portín y de la Fiscalía estatal, a nosotros nos gustaría que se tornara el caso directamente de la Fiscalía General de la República para que ellos puedan hacer una investigación de manera adecuada. Ni la Marina ni la Fiscalía de Veracruz hicieron esfuerzo alguno por meterle un poquito de intención a la investigación. Este año la teniente Cházaro ingresó una queja de acoso en contra de uno de sus superiores, el capitán Rodolfo Torres Chávez. En 2018 fue seleccionada para estudiar una maestría en el Reino Unido, siendo la postulante más destacada en el proceso de selección. Hace unos días la Embajada Británica en México y el programa de becas Chevening pidieron a las autoridades esclarecer los hechos y realizar las investigaciones con perspectiva de género. Familiares y amigos de Carito, como le decían de cariño, publicaron el 29 de julio una petición en Change.org en la que solicitan que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Hay una predisposición en la sociedad de que la mujer no puede hacer ciertas cosas o no tiene derecho. Para DPC, Pili Tellez. Ahí está la historia, que no quede en impunidad. Y bueno, hoy se está reportando, esta mañana, sobre el conflicto que tiene Telemundo con Sandra Ávila Beltrán. Milenio está reportando que esta mujer, mejor conocida como la Reina del Pacífico, está pidiendo, estaría recibiendo casi 500 mil pesos por el uso no autorizado de su imagen en la promoción de la teleserie La Reina del Sur como un primer paso dentro de una estrategia legal que eventualmente llegaría a 250 millones de dólares de las regalías generadas por una de las telenovelas más exitosas de la televisión. Está de nuevo, está de nuevo con nosotros Francisco Almaraz, Pacaso, escritor, humorista, querido. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Aprovecha tu micrófono. Aprovechando el micrófono. Sí, no, no, no. Dilo que quieras. Voy a hacer el brindis bohene. El brindis bohene. Oye, qué bonita playera la que traes. Por favor, mi querido bonito. Mira nada más. No pasa todos los días. Ahí está, Pacaso. Vamos a hablar con él, con este libro que intervino, Doctor Netas, Romeo y Julieta, ni más ni menos que de William Shakespeare. Vamos a hablar con el querido Pacaso, pero antes, más noticias. La familia de María Fernanda Sánchez Castañeda, la mexicana desaparecida el 22 de julio en Alemania, convocó a una reunión frente a la Embajada de México en Berlín el próximo 5 de agosto. Para una muestra de solidaridad, pidieron llevar velas y vestir de color blanco, con la esperanza de encontrar a la joven. Desde sus redes sociales, Marcelo Ebrard celebró que Claudia Sheinbaum hablara de la seguridad en la Ciudad de México. El ex canciller señaló que la estrategia fue diseñada por él y el presidente López Obrador cuando este último fue jefe de gobierno. En el video, Ebrard cuestiona qué más se puede hacer para mejorar la seguridad en el país. Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, resaltó que gracias a su trabajo como ex jefa de gobierno capitalino, logró reducir la incidencia delictiva. Aseguró que con ello demostró que las mujeres pueden, pues no confiaban que ella pudiera con la seguridad. Fue extraditado a Estados Unidos Edgar Herrera Pardo, el cabo 8 o el caimán, uno de los principales operadores del cártel Tijuana Nueva Generación. El operador de Nemesio, Ceguera Cervantes, el Mencho, enfrentará cargos por conspiración para ingresar drogas al vecino país. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en siete conferencias matutinas del mes de julio contra Xochitl Galvez podrían construir estereotipos de género, por lo que ordenó al INE emitir un acuerdo que dicte medidas cautelares. Cientos de migrantes, en su mayoría africanos, esperan por un alojamiento en Nueva York. Algunos llevan más de una semana durmiendo en cartones en la calle, sin posibilidad de entrar a los albergues. Las autoridades advirtieron que no hay espacio, por lo que crece el número de campamentos provisionales. Bueno, estoy muy contento porque tengo en mis manos Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero intervenido por Dr. Netas, una creación de Francisco Almaraz, Pacaso, que está con nosotros. ¿Cómo se te ocurrió agarrar Romeo y Julieta e intervenirlo tan inteligentemente acompañándonos en la lectura de este clásico renacentista, Pacaso? Fue una propuesta de mi editor allá en la editorial. En Random House, saludos allá en Penguin Random House. Que estén muy bien. Que estén muy bien. ¿Listos para la siguiente intervención de Ediciones B? Vámonos con todo Shakespeare. Me dijo que si podía hacer una versión ilustrada, más o menos haciendo honor a la obra clásica, y le presenté una propuesta que siempre he hecho toda mi vida, desde el chamaco, rayonear todos los libros. Ajá. Y al parecer les gustó, les gustó. He tenido mucha suerte ahí. Que básicamente es ir comentando los diálogos, ir comentando las escenas, los personajes. Hay personajes que yo no sé cómo les iría en el 2023 en un México tuitero como este. Las cancelaciones estarían a la orden del día. ¿Como cuál, por ejemplo? Híjole. Iré al campo de batalla con hombres, porque el sexo débil es el primero en ser encerrado y nos ganarían y arrasarían con nosotros. Colocan a las mujeres en lugares en los que ya no deben ser colocadas. Nunca debieron haber sido colocadas. Que hoy sonaría como ironía también, un poco, ¿no? Exacto, sí. O sea, es que tenemos que saber de dónde venimos para ver cuánto hemos avanzado o cuánto nos hemos atrasado. Entonces, es una joya retomar esta historia que ha sido contada mil veces en mil versiones, que puede pasar en Verona o que puede pasar en Tláhuac o como le pasó a DiCaprio en la del Valle. Es cierto. Pero siempre tiene un motivo para regresar a conocer el clásico y ahora con esta versión ilustrada, que es como, ¿te acuerdas los DVDs? ¿Te acuerdas aquel viejo...? Sí, cómo no, aquel formato de hace un chorro de... De añísimos. Que tenía la versión de comentarios del director. De comentarios. Aquí en esta escena, la verdad es que no salió de la chingada, pero hicimos lo mejor para que... No sé qué pasó aquí. ¿Qué pasó? Sí, no sé qué pasó aquí. No sirvió las instrucciones este actor, no lo vuelvo a contratar. Ahora, Víctor Trujillo. Hola, Víctor. El admirado Víctor Trujillo hace el prólogo. Él habla de algo que me parece bien interesante, ¿no? Bueno, ilustrar un clásico era mal visto hace décadas un poco, ¿no? Como ponerle monitos para muchos era la manera de entrar a esa literatura, comenzar a leerla, acercarse a esos clásicos. Tú lo haces de una manera que va más allá. Es decir, son las críticas, piensas, no son estos dibujitos que acompañan una escena, es algo que va más allá de la explicación. Sí, es un acompañamiento como cuando estás viendo una película con un cuate que no se calla y que te está diciendo, ah, mira, aquí pasó esto, aquí pasó... ¿Por qué pasó esto y todo esto? Estoy haciendo el ejercicio como el editor me decía, lo más difícil es aparentar que lo estás leyendo por primera vez y yo... Sí, sí, sí. Ok, voy a aparentar. Voy a aparentar. Y son las dudas que te van surgiendo, lo pones en el contexto actual, no hay juicios de valor, realmente nada más estoy reaccionando a lo que va ocurriendo y fue un ejercicio muy afortunado. Creo que está bastante divertido, muy fresco para quienes no lo han leído y para quienes ya lo leyeron 20 mil veces. No, es que es otra lectura. Tú logras que hagamos otra lectura de Romeo y Julieta, que interpretemos a estos personajes en una circunstancia dramática totalmente diferente a como la hemos visto incluso en cine. Exacto. Sí, sí, sí. Y hay una de las cosas que me gusta poner en contexto, hay un amigo de Romeo y llega a decirle, ¿por qué estás tan apachurrado? ¿Qué te está pasando? Y dice, estoy enamorado de una mujer. Y mi anotación es ahí, Netflix va a cambiar esto. Sí, exacto, exacto, exacto. Y poner en contexto, exponer mis dudas sobre la misma escritura, ahí ningún personaje entra y se describe su vestimenta y hay uno que dice, entra con botas. Y yo dije, ¿por qué botas? ¿Qué está pasando? Fue el primer product placement de la historia y todo eso. Entonces, lo hace bastante ligero y agradable, ¿no? Visualmente, creo que quedó bonito. ¿Vas a seguir con qué de Shakespeare? ¿Vas a seguir con Shakespeare o vamos a ver qué teatro griego? Me encantaría. Un Edipo. Aviéntate un Edipo, un libro de la CEP. Ándale. Oye, ¿por qué no intervienes el de geografía de sexto grado? Ándale. ¿Por qué no intervienes uno de matemáticas de López Obrador? El Baldor. El Baldor. Ah, el Baldor estaría increíble. Sí, 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 puras escenas de tortura, gente quemándose. Oye, ¿pero qué harías con los libros de texto? Ay, pero yo... Oye, estaría bien. Sí, estaría bonito, ¿no? Poner varias aclaraciones. Lo que el autor quiso decir. En realidad, esto no es cierto. En realidad, esto no es cierto. Bueno, ya está a la venta. Doctor Netas interviene a Romeo y Julieta. El prólogo es de Víctor Trujillo. Y la autoría es del gran Pacaso. Está editado por Ediciones B de Penguin Random House. Vamos a regresar contigo porque hay que dibujar. Ok. ¿Te parece bien? Pero quisiera que me autografiaras tu libro también. Ah, caray. No, pues imagínate que me lo... Nada más es la firma porque dedicado ya viene. No, bueno, pues por supuesto que sí. Esto lo hacemos, mi querido Pacaso. Tú me firmas el tuyo y yo con mucho gusto. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Fírmale, por favor, para tu mayor fan. Ah, rompecorte. Vamos a corte. Regresamos. ¿Cuál rompecorte lo hacemos? También rompecorte. Ya viste que... Ponle para más. Bueno, está con nosotros mi querido Pacaso. Vamos a dibujar algo. Ok. Vamos a elegir un personaje, una acción y una respuesta y a ver qué nos sale. Tú obviamente tú vas a ser primero porque eres el maestro, eres el gurú. Sácate un personaje de por acá. Un personaje. A ver, ¿qué dice? López Obrador. Bien bonito. López Obrador. Luego, acción. ¿Cuál de todos? ¿Bailando por qué? Bailando por qué. Va arriba en las encuestas. ¡Viva! Está feliz. Está más que contento. Está estagiado. ¿Cómo dibujarías a López Obrador bailando porque está feliz de ir arriba en las encuestas? Pues yo creo. Vamos a hacer un intento. Vente para acá, este Rivas. Ahí está, ahí está. Mira. Mira, papá. Esto es sin miedo al éxito. Su melena. Su melena. Ey, ey, ey. Que se ve ahí la formación del libro de texto. O sea, tú eras de los que estaba en clases y rayaba los libros de texto. Sí, sí. Los comentaba, ¿no? Obviamente. Aquí esto que están diciendo del planeta Plutón no es exacto, ¿no? Un poco. Pero no importa porque es quinto grado, como dice, ¿no? O sea, nos va a reclamar Plutón. Nos va a reclamar Plutón. Hay carretera, como decías hace rato, Plutón. Pues no. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Entonces. Ahí está, feliz. ¿En dónde estaría bailando? ¿En palacio? Oye. No manches. Qué bonito. Esto es insuperable. Voy yo. Venga. Voy yo. Aquí está Fernández Noroña. Ok. Ah, caray. Fernández Noroña. La acción es riendo porque... Oye, yo soy malo dibujando. Lo va a dibujar. Yo también. Yo también. Y mírame, estoy en la tele. Oye, esto está buenísimo. Vete, Canelo. Tú lo vas a dibujar. Fernández Noroña riendo porque le quitaron la pensión a Fox. Ok. Venga. A ver, sin plumón. Ese es un clásico. A ver. Venga. Fernández Noroña. ¿Cómo dibujas a Fernández Noroña? Tú dibujas a la película. Ok. ¿Verdad? ¿Eso está bien, maestro? Sí, sí, sí. Perfecto. Está riendo. Oye, oye. Oye, Canelo. Oye, este es un talento. Oye, Canelo. Es idéntico a Fernández Noroña. ¿Quién es? Mira, está riendo porque le quitaron la pensión a Fox. Aquí se nota que se está riendo por lo de la pensión a Fox. ¿Qué dirías que se está riendo por cualquier estupidez? No, se está riendo. Muy bien. Aplauso para Canelo. Vete, Pablito. Te toca a ti sacar otro. Saca un papelito. Oye, maestro. Estamos muy bien, maestro, ¿no? Claudia Sheinbaum. Me hubieran avisado que me trajeron para humillarme. Claudia Sheinbaum asustado porque... Vio los nuevos libros. Vio los nuevos libros de la CEP. Ok. Entonces, hay que dibujar a Claudia Sheinbaum asustada porque vio los nuevos libros de la CEP. Adelante, Pablito. Pues sí, Pablito. Pues es que... Y el siguiente lo voy a hacer yo. Mira. Ahí se ve la cara. Esa es la tradicional colita de caballo. Que ya es clásica de Claudia Sheinbaum. Está asustada. ¿No es un flamingo? Oye, sí parece un flamingo. Ya mejor un flamingo. Hable las patas aquí. Y ya salió un flamingo. Aquí en la laguna de Cisal. A ver, voy yo. Venga, ya para despedirnos de este ridículo, hermano. Ya estamos quedando mal. Santiago Krill. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió? Llorando porque... Oye, Santiago Krill llorando, quejándose. Estoy harto porque... Tiene que usar cubrebocas. Ok. Déjame, entonces dibujo aquí a Santiago Krill. Es un clásico, ¿eh? Se lo he visto a varios. Es un clásico, ¿no? Aquí está Santiago Krill. Estos son ojos azules, miren. Vámonos. Ojos hermosos. Un güero increíble. Este, que está usando aquí un cubrebocas, pero está encabronado. Ajá. ¿Cómo se puede dibujar a alguien encabronado? ¿Dije encabronado? No. Enojado, enojado. Enojado. Dijiste un molesto. Y ahí está Santiago Krill. Enojado y molesto. Pero falta el... Está llorando. Ah, está llorando. Está llorando el drama. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió? ¿Qué quieres vender? Ok, claro. Fírmame aquel, ¿no? Porque sí, fíjate que un amigo necesita comprar una camioneta. Ok, sí, me propusieron un negocio ahorita. ¿Te propusieron un negocio llegando acá? Ya le pasé mi tarjeta. ¡Pacaso está con nosotros! ¡Compren su libro! Romeo y Julieta de William Shakespeare, intervenido por Dr. Netas. Me quedo Pacaso. Gracias por estar con nosotros. Más noticias antes de irnos. Angélica Márquez, la mujer que lanzó una campaña para encontrar a su familia biológica tras descubrir que fue robada de bebé, acudió a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas para abrir una carpeta de investigación por adopción ilegal. La persona... Personal del Ejército y Guardia Nacional lograron ubicar un enorme narcolaboratorio utilizado por grupos criminales para la elaboración de metanfetaminas en el municipio de Quiriego, en la Sierra de Sonora. El lugar fue resguardado por decenas de elementos de las Fuerzas Federales. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el hallazgo de dos cuerpos atorados en las boyas en el río Bravo, colocadas por el gobierno de Texas. La dependencia indicó que se trata de hechos separados y que hasta el momento se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad. Agregó que dará puntual seguimiento al caso por medio del Consulado de México en Eagle Pass. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, se declaró no culpable y anunció que colaborará con la justicia. Esto durante la audiencia de imputación de cargos que siguió a su arresto por presunto lavado y enriquecimiento ilícito. Muy bien, oye, te quedaste con las ganas, mi querido Christian Santín. Te presento a Pacaso. A ver, vénganse, pásenle, porque ya todo el mundo ahora resulta que es artista y quiere dibujar personaje. Agárrate un personaje, órale. Cualquiera puede dibujar. Rápido, rápido, rápido. Jaime Maussan. Jaime Maussan. ¿La acción? Siempre dijo la verdad. Contento porque... Vas. ¡No! Lo visitaron los extraterrestres. Te lo juro, no lo... Es su día. Vas, dibújalo. Jaime Maussan está contento porque lo visitaron los extraterrestres y sí tenía razón. ¿Sí? Siempre dudamos de él. Perdón, maestro. Maestro, discúlpenos. Una disculpa, Jaime. No, aquí ya nos hemos... Ahí, Jaime. A ver, dibujate un marcianito. ¿Ese es el marciano o ese es Jaime? No, es el ovnis. Ah, son los ovnis. El marciano. Este hot cake es un ovni. Muy bien. Ah, ya mejor vámonos al pilón. Gracias, Cristian Santín. Detuvimos el programa por esto. ¿Cómo lo ve? No, no, excelente. Qué gran trazo, qué fuerza. Bueno, ya conoce las noticias. ¡Gracias!